Y les tenemos otro video que es el de Gary Y vamos ahorita ahí on fire porque hay muchos videos que ver Cuando abren la puerta Veo esa gran sorpresa Quise regresarme y volví con el plato O sea, no sabía que hacer de la emoción que tenía Hola hermosa Lo primero que oí fueron esos ojos hermosísimos de mi hija Fue una sensación hermosísima ver ahí a mi esposa, a mi hija Pero sobre todo a mi tía que para mí es mi mamá, es mi segunda mamá Este es un... Al ver a Gary y verle ese gran amor que siempre me ha tenido Y verlo de que está reflejado en su llanto y en su emoción A mí me emociona completamente, profundamente Te quiero mucho a tía Y yo también mi amor, yo también Y fue ese momento en el que yo me imagino que él se acordó todo lo que hizo la tía, verdad Por la mamá en los tiempos de lo que pasó No saben cuánto de especial es esa mujer en mi vida Por todo lo que hizo por mi mamá Ella siempre estuvo con ella Definitivamente la energía de mi mamá está súper presente ahorita Por eso no quise hacer otra cosa de café No quise meter nada, absolutamente nada más que concentrarme en ella y en ese sabor Gracias Gary Chef, tome asiento, VIP por favor Con Brian tengo muchísimas anécdotas Él es uno de mis mejores amigos en Costa Rica Desde hace muchos años que tengo esta amistad con él Y estoy que no me la creo de tener nuevamente aquí a mi familia Es una gran bendición Y ahorita la verdad que no me cambio por nadie La hija de Gary está divina, la verdad No, y aparte qué felicidad recibí a tu familia en un país así En la final, semifinal Nosotros que hemos estado en reality sabemos lo bueno que es eso, ¿no? Totalmente, Eduardo Saludos parcero, Pantera y producción me regañó que estoy hablando mucho Así que hoy vamos a estar viendo la reacción de la gente Esos momentos tan bonitos con su familia No le robo más tiempo, rapidito